Oye Lil Nas, ya que eres fan de Fate, ¿cuántos likes para una entrevista hablando del anime? Te dejo el tuit en la primera línea de la descripción y ve y apoya el tuit a muerte, dale like, dale RT y responde diciendo Lil Nas, lee esto, no sé qué, porque así puede que consigamos una entrevista con Lil Nas hablando de Fate. Una cosa os voy a decir, como esto suceda, hago la entrevista con Lil Nas cosplayado de yo que sé, del personaje que vosotros queráis. Ay, de verdad, de verdad, yo es que sinceramente no entiendo dónde vivo, sinceramente yo no sé en qué planeta vivo. Lo primero es si llevo un gorro en septiembre, aún ni siquiera ha acabado verano, si estoy maldito loco, pero bueno, básicamente me han cortado el pelo y me lo han cortado de más. Así que bueno, ya lo enseñaré en un próximo vídeo porque es que no me apetece. Pero vamos con el tema que menciono en el título y es que no es broma. Lil Nas, el famoso cantante conocido por esta canción que habréis escuchado literalmente un segundo o dos porque si no literalmente YouTube me hace... A tomar por culo tu vídeo, hermano. Y es que yo estaba tranquilamente ayer pues haciendo mis cosas, de hecho editando un vídeo que tenía planeado subir hoy y que finalmente se ha sustituido por este porque es que no me esperaba esto. Y es que ha habido una especie de gala, no sé qué gala exactamente ha habido, seguramente la tendréis por pantalla aclarando exactamente qué gala ha sido, en la cual han sido invitados bastantes famosos, cantantes, artistas como Billy Ellis y Lil Nas en este caso. La gente ha ido pues, pues ya sabéis como van los famosos normalmente a según qué fiestas o eventos que van con muchas veces con trajes ultra extraños, extrambóticos o muy llamativos. Y en este caso nos ha sorprendido sobre todo Lil Nas porque ha aparecido con literalmente una capa gigante, ocupándole todo, o sea, pero gigante, sin ver lo que haya debajo. Se quita la capa una vez dentro del evento y nos muestra una armadura de oro, una armadura así dorada, súper flama. Y resulta que es de la marca Versace, o sea que le tiene que haber costado 33 riñones. Y es que no solo el hecho de que, bueno, lleva una maldita armadura, o sea, literalmente hemos vuelto años atrás y encima está derrochando facha, como siempre hace este hombre. Pero de repente pone este tuit que estáis viendo en pantalla que no, que no lo ha puesto alguien diciendo que se parece o no, no. Él mismo ha puesto ese tuit con tres fotos suyas con el traje y una foto de Gilgamesh. Y lo que dice en el tuit, traducido al español, es más o menos como vistiendo con armadura dorada como tu caballero tal. Y es Gilgamesh, el maldito Gilgamesh. Gente, estamos hablando de que Lil Nas es fan de Fate, o sea... O sea, yo me quedé súper rayado, sinceramente. Lo último que me esperaba es que Lil Nas fuera fan de Fate, sinceramente. Y bueno, pues nada, la gente me avisó de esto y cité dicho tuit comentándolo en Twitter, que si no me sigues no sé a qué esperas. Y bueno, se ha llenado todas las respuestas de su tuit de fanarts y fotos de como si él fuera Gilgamesh. Como estaréis viendo por pantalla, poniéndole pues como si estuviese invocando el Gate of Babylon. Incluso memes poniendo las diferentes ascensiones como si fuese el juego de Fate and Order. Diferentes ascensiones de él como Gilgamesh con los distintos trajes. Porque ya no solo con que llevaba una capa gigante encima, sino que llevaba una armadura y debajo de la armadura llevaba otro traje. Ha sido muy increíble. De hecho, hay otro meme también que estaréis viendo en pantalla que me ha hecho mucha gracia. Ya que compara los tres trajes que lleva con tres servants de Fate and Order. En fin, es maravilloso. De hecho, esto ha hecho que ponga un tuit que estaréis viendo en pantalla que es una auténtica locura. Y que confío que le llegue, pues cero. Dudo mucho que ni siquiera vea este tuit. Pero oye, por intentar no pasa nada. Oye, Lil Nas, ya que eres fan de Fate, ¿cuántos likes para una entrevista hablando del anime? Y pues nada, vamos a ver si es capaz de verlo. Si quieres ayudarme a que vea esto y podamos hacer una entrevista o lo que sea. Te dejo el tuit en la primera línea de la descripción. Y ve y apoya el tuit a muerte, dale like, dale RT y responde diciendo Lil Nas, lee esto, no sé qué. Porque así puede que consigamos una entrevista con Lil Nas hablando de Fate. Una cosa os voy a decir. Como esto suceda, hago la entrevista con Lil Nas cosplayado de, yo que sé, del personaje que vosotros queráis. Sinceramente, es que me parecería algo totalmente ida de olla. Así que lo dicho, gente, simplemente quería comentar esto, que me ha parecido tan XD y tan guapo a la vez. Porque, pedazo cosplay, hermano. La adaptación de Netflix se ve bien fresca, la verdad, se ve muy fresca la adaptación de Netflix de Fate Zero. Y bueno, gente, espero que os haya volado este pequeño vídeo. Recordad y apoyar muchísimo ese tuit para que el título de Lil Nas lo vea. Y bueno, si te gusta Fate, Fate Grand Order o el Nasu Verso o lo que sea, y has llegado a este vídeo, pues por el tema de Lil Nas, suscríbete porque este es tu canal indicado para ello. Nos vemos en un próximo vídeo y gracias por haber llegado a este punto. ¡Sayonara!